Bueno, hoy estamos en los talleres de Leonera Titán, una novela empresa de chascomús, que realizan en realidad todo tipo de trabajos con la lona, pero a mí fundamentalmente me interesa, muchachos, hablar sobre los reservorios de agua y sobre la reparación, pero que me parece muy original de los tanques de Australia, bueno, dos cosas afines al sector agropecuario, muy afines al sector agropecuario. Ricardo y Ezequiel, un gustazo realmente. Sí, nosotros no hace mucho que empezamos con nuestros talleres en Lonas, yo hace muchos años que tenía la idea y observamos que una de las problemáticas que tiene el campo es la reparación y el tiempo que tarda y el dinero que lleva a la reparación de los tanques australianos en el campo. Cualquier tanque australiano en el campo se raja o se pica, se raja, se han hecho pared, se pica y resulta ser que la reparación sale muy bien cara y además los días que tienen los animales sin agua. Nosotros hemos traído la idea de poder hacer un tanque australiano en PVC soldado, donde proponemos adentro del tanque australiano viejo, que eso nos favorece como contenedor del nuestro. Conectamos las brides que ya usa el tanque y en el término de una hora está llenándose perfectamente. Es un elemento que va a durar 50 años y no va a tener problemas. ¿Cómo es el operativo? Digamos, yo tengo el tanque australiano roto, recurro a ustedes y cuál es la medida siguiente. El primer paso, nosotros tomamos las medidas o si es muy lejos, damos algunas indicaciones en cómo tomar las medidas del tanque y nosotros en base a eso, el diámetro o la altura del tanque realizamos la lona, ¿no es cierto?, con una flexionada medida para el tanque. Después, vamos con la lona nosotros para allá y en una hora conectamos todo con las brides y todas las conexiones de salida. Es decir, desde el contacto hasta que el productor tenga el agua disponible en su tanque ya reparado, ¿cuánto tiempo transcurre? Y la idea es hacerlo en dos días, así dar una rápida solución en el campo, ¿no es cierto?, que el tiempo es mucho más largo que el nuestro. Déjame reiterame la duración del BBC, que realmente es importante. Y voy a explicar por qué, antes quiero contarte algo, los tanques australianos pueden tener una base hecha de hormigón, una base hecha de hormigón, fantástico, pero hay muchos tanques que son de piso de tierra. En ese caso, nosotros tiramos una pelona de polizileno, ¿no? ¿Es cierto?, para que el antelón no toque directamente la tierra. Lo que aconsejamos para el tema de los peludos y todos estos bichos que se pueden llegar a comer la lona, lo que aconsejamos es tirar antes de poner la lona, poner una especie de alambrado artístico o alambrado para que haga de celda, para que el animal no pueda pasar. Eso se tapa con un poquito de arena y vamos nosotros y colocamos el tanque en una hora. ¿Por qué la duración? El pbc, la lona de pbc, para que más o menos se entienda, es más o menos el doble de espesor de una lona de cambio, que también hacemos. ¿Por qué duraría tantos años? Bueno, porque al estar lleno de agua permanentemente, el rayo solar no la quemaría, no la resecaría. Lo que puede pasar es que a los 15, 20 años, más o menos, el borde de donde está agarrado el tanque, el borde de la lona se pueda resecar. En el caso, lo que hacemos es, cortamos los bordes, soldamos nuevamente y tenemos 15 años más de borde de nuevo. Todo aquello que esté bajo el agua, para que tengas una idea, el pbc tarda 500 años en la tierra. Entonces, nosotros decimos que puede durar 50 años, por decir un número, puede durar mucho más. Lo que puede pasar también es que al limpiar el tanque, el hombre utiliza una palabra para sacar el barro, y donde pueda pincharlo o rajarlo. Se saca, se viene, se suelda, se parcha, se suelda, y volvemos a colocar. Es muy ventajoso. Es muy económico con respecto a los métodos tradicionales. Tenemos que calcular que le va a salir un 25% de lo que le saldría. Si esto le pasa en verano, hay que calcular cuántas vacas tiene la posibilidad de morirse por no tener agua. Esto es cierto. Esto es un trabajo que, por no decir un día para el otro, en dos días está terminado y listo para trabajar. Se está utilizando bolsas, hemos visto que la gente lo soluciona con eso, pero nada que ver, este método es mucho más duradero. Bueno, si bien, bueno, cada uno dice que no hay que hacer las cosas tan eternas, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos esa idea, que todavía se puede y conviene más que nada para que la gente vuelva y la recomiende. No sé a dónde. Quiero contarles también, otra de las cosas que estamos fabricando son los reservores de agua. Hay lugares del país donde el agua es muy mala o muy salada en determinados campos donde la gente que vive allí no tiene posibilidad de consumir esa agua. Nosotros hacemos reservorios de agua como si fuera una especie de sachet gigante. En los incendios forestales, ¿qué hacemos? Desde una camioneta de high-loop, por ejemplo, donde yo haría un reservorio de 350 litros hasta 60 litros, donde no llega el agua a Chaco, por ejemplo. En los incendios forestales, eso sabemos bastante de incendios, el incendio forestal no se apaga rápido porque allá arriba no hay agua. La propuesta al gobierno, a través de bomberos, es tirar 10, 20 reservorios de 60 mil litros allá arriba para que en caso de que hubiera un incendio, se apagase rápidamente porque tenemos un material para hacerlo. Gracias, Ricardo. Volviendo al campo, Ricardo, también es de suma utilidad con la moderna ganadería, es decir, con los pastoreos racionales o pastoreos por fracción con alambre eléctrico. ¿Sería una solución ideal para llevar el agua a esos potreros? Bueno, a ver, es muy normal que se tenga que hacer un potrero a 2.000 metros donde está el molino. En ese caso, lo que hace la gente es hacer toda una conexión de agua de 2.000 metros. 2.000 metros. 2.000 metros. 2.000 metros. 2.000 metros hasta llegar a los 9 metros de edad. Lo que nosotros proponemos es, si usted tiene un acoplado, aunque está en desuso, lo traemos y en un día le hacemos un reservorio a medida del acoplado, puede ser 2.000 metros, litros, 3.000 litros, 5.000 litros. Usted puede trasladar desde el molino hasta los bebederos y una vez que termina el día de llenar los bebederos, desarma el reservorio y puede seguir usando el acoplado para trepar o lo que sea. O sea, el reservorio de agua es muy interesante, el traslado de agua a través del tractorcito, del cuatriciclo, es muy práctico eso, muy práctico. Hay algunos fertilizantes también que se pueden poner, es cuestión de hablar con el cliente, qué líquido desea almacenar, nosotros analizarnos. Lo que no se puede es para, por ejemplo, si quiere trasladar la bandera, eso no. Y si quiere trasladar este gasoil, puede hacerlo, lo que pasa que a la larga se le va a resecar el reservorio, se va a resecar. Pero hay quienes lo han comprado para alimento, para las abejas, por ejemplo, agua con azúcar para las abejas. Hay quienes lo han pedido para las abejas, para las abejas. Así que eso también es una idea buena, muy práctica y muy económica. Bueno, realmente dos muy buenos productos que creo que van a andar muy bien en el campo. Pero antes de despedirme, quiero que recuerden toda la línea de productos que van a llegar a la redundancia que ustedes estaban fabricando en la neta. Bueno, para el campo también realizamos cometeros, portátiles, digamos móviles o por metro. Y bueno, después todo lo que se realiza en las luneras tradicionales. Hacemos las lunas de camión. Estamos haciendo cobertores de piscina semiautomáticos. Muy interesantes, a control remoto. Todos los... Y todo tipo de desarrollamientos de galería, ¿no es cierto? Así que bueno, todos esos productos también le damos una falta a nosotros. ¿La conexión con ustedes a través de qué media? Sí, sí. Tenemos una dirección de mail que es loneratitan arroba hotmail.com. El Facebook es loneratitanachascomús. Y bueno, estamos contestando muy rápidamente todas las preguntas. En domicilio Río Negro 653, también en la ciudad de Chacomús. Gracias, muchachos, por el tiempo. Éxitos en este nuevo emprendimiento que no me acabo en duda lo va a tener como han venido teniendo todos los tuyos en los últimos tiempos, Ricardo. Les agradezco mucho. Esperemos que sea una buena solución para las problemáticas que tienen en el campo. Y bueno, estamos a disposición. Gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.